La vamos a rifar ahorita Ahí está Ahí vamos allá, más a la guía, por favor, aquí Una del costado, ahí, para que la vean bien, vean Tolerosa, el número 22, Tolerosa, ahí está el señor Esta, esta es la Tallita Junior De la cuadra, el Coyotillo Esta es la Tallita Junior de la cuadra, el Coyotillo Y va por el lado derecho ¡Ten ganas! ¡Ten ganas! ¡Cigarros! ¡Ah! ¡Qué cigarros! ¡Eso! ¡Cómo va! Vamos a, ahora vamos a conseguir de cigarros Este nuevo es el muñeco El muñeco va por el lado, por el lado izquierdo El muñeco va por el lado izquierdo Y este otro es el regalo caro y va por el centro El regalo caro va por el centro Ahí en Socobos, ahorita vamos a hablar en la dirección de carca de Socobos Para que ustedes vayan, necesito A tocar todos a Socobos La tallita Junior De la cuadra, el Coyotillo va por el carril Por el carril de la vara, por los derechos Y es mostrado por el centro ¡Levante la mano! ¿Quién quiere? Entonces el regalo caro que va por el centro Y es mostrado por el peligro Ahí está Ramón Unos le traen cementales Otros traen carros del año Otros arro Ahí está se le dan la tallita Y la tallita Junior El lado, el lado, el izquierdo El lado de la vara, perdón Levanten las manos Niños, niños que salen del carril, en el fierro ahí, en el río. A ver papá, sáquen a sus niños del carril. Niños, cuiden a su papá, mijito, se les va ahí. Ok señores, todos listos, sorteamos a tres, suéltelos tres que ganen, que ganen mejor la tallita por el carril, por el carril de la vara. Por el centro viene el regalo caro, por el lado izquierdo el muñeco, 300 llardas, ahí está, suéltelos tres. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Por el agua, por el agua. Acá, la tallita, la tallita, el programa caro, la tallita, el programa caro. La tallita, el programa caro. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!